...la información de la Copa del Mundo y arrancó nomás el Mundial con la ceremonia inaugural, con una gran actuación de Robbie Williams, con un despliegue muy interesante y muy acotado, corta duración, poquito tiempo, pero contundente para una gran fiesta en el arranque de este Mundial de Rusia. Y luego vino el fútbol, y luego vino la goleada de Rusia en el partido inaugural del Grupo A de la Copa del Mundo. Un partido que no era para tanto, para tantos goles, pero Rusia los consiguió ante un débil rival como Arabia Saudita, el equipo dirigido por Juan Antonio Pizzi. 5 a 0 fue el resultado final para el triunfo local, con dos golazos de un jugador que ingresó como reemplazo por lesión del número 9, Zagoyev, que se retiró a los 20 minutos del primer tiempo, y el número 6, Cherishev, fue el autor de dos de los goles más lindos de esta Copa del Mundo, por supuesto, hasta ahora, recién empezamos, dos goles de gran factura. Primero, abrió la cuenta Gassinsky con un cabezazo, luego vino uno de Cherishev, el tercero a cargo de Tshuba a través de otro cabezazo, el cuarto de Cherishev, y el quinto de Golovin de tiro libre. Rusia y una diferencia de gol, muy importante como para pensar en una clasificación hacia los octavos de final. Partido inaugural, debut triunfal de los locales, contundente 5 a 0 de Rusia sobre Arabia Saudita. Ecomundial te presentó la información de la Copa del Mundo. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser, ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Como toda la humanidad, estás rodeada de soledad. Viniste sola y sola te irás, el sol delante y la muerte de atrás. Van a moldearte con sus patrones hasta que entres en sus cajones. Van a empujarte hacia las vías de un tren que no te marcas. La vida se trata de tratar, de no dejar nunca de intentar. Ver como mierda averiguar. De qué se trata la vida, si estamos de vuelta o de ida. Si esa es la entrada o la salida. Vamos a gustarles y a disgustarles, siempre en partes iguales. No es la angustia buena consejera, pensa despacio, no es una carrera. La vida se trata de tratar, de no dejar nunca de intentar. No es la ayuda, de no dejar nunca de hacer ninguna de las… La vida se trata de tratar de tratar, de no dejarático, no dejar casa. No es disfrutarles o no dejar mucha��, no dejar lugar sobre todo lo que難ano. No hay personas que se trataran mucho en las vías de Dios. Bueno, ahí está, así termina nomás, ahí está el tema de esta noche en la apertura, esto es Buenas Compañías, Buenas Noches a todos, Buenas Compañías, programa especial de jueves, el programa de Daniel Martínez, hoy con un columnista, en este caso quien les habla, Pablo Mayoral, vamos a estar haciendo el programa hasta las 2 de la mañana, bien bienvenidos a todos los que están del otro lado, en la radio, en internet y también por YouTube, creo que estamos saliendo en vivo, en video también, un día interesante con muchos eventos sociales, así que bueno, para recordar va a ser este día, les voy a dar la bienvenida a nuestros queridos operadores, está yendo el señor Subirana, haciendo el pase con nuestro querido Juan Imperial, así que buenas noches, y ahí lo ven en cámara atrás mío, a Gonzalo Comito, Buenas Noches Gonzalo, va a estar en la producción Gonzalo, atendiendo los llamados, para todos aquellos que quieran salir al aire o quieran preguntar algo a la producción, o que quieran que Gonzalo los llame, también pueden mandar sus teléfonos y nosotros los vamos a estar llamando desde la producción. Hoy vamos a estar hablando, estaba ahí un poquito el avance del programa acerca del destino y el libre albedrío, que es un tema siempre interesante, siempre para el ser humano esta cuestión de cuán libre es en cuanto a la posibilidad de crear sus vidas, sus caminos, sus alternativas, cuánto de determinismo hay, cuánto de destino, de lo predeterminado, de lo destinado, esta cuestión que a veces se pregunta uno desde distintos lugares, cada una de las ciencias, de las disciplinas, trata de hacer distintos ensayos de respuesta todavía sin ninguna cuestión absoluta, por supuesto están las ciencias más duras, que tratan de entender las leyes que nos rigen y que de alguna manera estarían detrás de todo y cada uno de los actos del hombre, y por otro lado están las ciencias que no son tan duras, que tratan de explicarlo desde otros lugares, siempre hay un corte filosófico de por medio, también religioso, etc. Así que bueno, vamos a estar hablando hoy en particular desde la herramienta de la astrología, que como ustedes saben es una herramienta bastante útil para analizar la evolución de ciertos aspectos personales a los personales a lo largo de la vida inicial de la persona hasta la juventud y quizás hasta la adultez, y es increíble como a veces lo que uno puede llegar a interpretar de las posiciones natales en la carta puede ser tan exacto y puede definir tan claramente ciertos aspectos de la vida de la persona o ciertos rasgos de su personalidad, etc. Entonces desde ahí puede también surgir la pregunta acerca de cuán atados estamos nosotros en nuestro destino, en nuestras vidas a cada una de esas posiciones, en un grupo de astrólogos con los cuales estoy en contacto decíamos que hay ciertas posiciones astrales en particular en este momento para el presidente que eran bastante nefastas para este año con una fuerte caída pública y eso está sucediendo. Entonces uno piensa, bueno, tampoco puede estar sucediendo solamente desde la astrología, sin embargo uno puede haberlo anticipado, así como también puede anticipar éxitos y puede anticipar triunfos, a veces anticipa cuestiones negativas y a veces uno utiliza la herramienta también para prevenir o para intentar modificar ciertas tendencias y es una cuestión que no está agotada, se los voy anticipando. No está agotado cuánto de esto que nos pasa era justamente lo que nos tenía que pasar, hay una línea muy fuerte desde las líneas más New Age y esotéricas que dicen que todo lo que nos pasa y nos sucede en la vida, es exactamente lo que nos tiene que suceder para que aprendamos en nuestro camino de crecimiento personal. Por otro lado, bueno, uno a veces intuye que pudo haber habido caminos más simples, más sencillos, menos dolorosos para este aprendizaje y en particular aparece siempre la figura, en este caso, de la repetición cuando uno pareciera ser que esa prueba no la termina de dar o no termina de aprobar ese examen y pasa esto a nivel micro, a nivel individual, en cada uno de nosotros, a nivel macro, cuando a veces sucede en las sociedades, a veces sucede en los barrios, a veces sucede en los países. Entonces, bueno, esto pareciera ser que es una ley que sí se da y se da bastante patente, por lo menos desde lo fenomenológico y es el tema de la repetición. Y uno ahí sí puede empezar a intuir desde otro lugar, quizás desde un inconsciente, tomando algunos desarrollos más psicológicos ya y sociológicos desde un inconsciente individual, desde un inconsciente grupal o social, que quizás muchas de las cosas que nos parecen a nosotros que en realidad tienen que ver con un destino, están ahí, están para ser descubiertas, están para ser reveladas y que de alguna manera al hacer ese proceso quizás nosotros podamos hacernos conscientemente, hacernos dueños de ese determinismo. Mientras tanto, mientras vivamos en la ignorancia, pareciera ser que esta repetición o este destino se nos presenta de una manera externa, de una manera impuesta y es difícil ahí que nos podamos hacer eco de las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos sobre eso. Entonces, el camino está trazado así, de esa manera, tratando de detectar, por lo menos desde la psicología, por lo menos desde también la astrología, tratar de detectar qué cuestiones todavía no son sabidas por nosotros, pero que sin embargo actúan en nuestra vida, de alguna manera nos afectan y nos determinan sin que nosotros lo sepamos o lo querramos, por lo menos conscientemente. Y desde allí el proceso sería la inversa, poder revelar esto que nos acontece inconscientemente, estos conflictos, estas determinaciones, para después sí poder diseñar caminos alternativos, los conflictos mejores y más sanos para nosotros. Así que bueno, vamos a estar esta noche hablando desde la astrología, con el sustento, por supuesto, y siempre con la base de la psicología, en particular el psicoanálisis, que fue quizás la rama que más se involucró en estas cuestiones de la determinación de nuestro inconsciente en nuestra vida. Hay dos líneas muy claras entre el saber y el no saber, dos líneas, digamos dos modelos de cómo se realizan ciertos destinos. El más conocido de los mitos que se toman para explicar esta cuestión de destino tiene que ver con Edipo. Edipo, en lo que sería la tragedia de Edipo, ustedes saben que de alguna manera todo lo que termina generando en su vida, esto de casarse con su madre, etcétera, lo hace desde un lugar que es el del desconocimiento, justamente la representación del mito implica que todo lo que acontece en la vida de Edipo sucede justamente desde el desconocimiento, del desconocimiento de saber que esa mujer con la que se casaba era su madre. Desde ese lugar podríamos decir que en muchos de estos aspectos, Edipo es inocente, es inocente, no es responsable, podríamos decir, tomándolo desde el punto de vista de la conciencia, del acto consciente de una persona que se hace cargo, se hace responsable de lo que genera. Digo, para tener en cuenta esto, a diferencia de otro de los grandes clásicos que tienen que ver con los destinos, que es el de, en este caso sería el de Hamlet, que esto no lo trabaja tanto Freud, lo trabaja más Lacan, y en el caso de Hamlet sucede lo opuesto, Hamlet actúa en lo que sería esta cuestión del asesinato de su padre por parte de su tío, actúa todo el tiempo con un cierto saber, y esto le permite desarrollar toda una patología, una especie de sufrimiento permanente respecto a este saber que le pesa, este saber que porta respecto a la tragedia familiar, la madre, ustedes saben de Hamlet, apenas muere, entre comillas, el marido se casa con el tío, que supuestamente es el que lo asesina. Así que desde ese lugar el hijo Hamlet tiene un montón de derroteros hasta que se enfrenta con el fantasma del padre, hay un montón de situaciones que vive que el contraste que uno puede plantear es que justamente tiene que ver con esta cuestión de que él sabe que su tío mató a su padre, a diferencia de lo que sucedía en la otra tragedia, en donde Edipo todo el tiempo actúa inocentemente y sin saber, y se termina enfrentando a esa tragedia, y termina después conociendo su responsabilidad cuando se hace consciente de la relación filial que tenía con su madre. Bueno, desde aquí vamos a dar los números para que puedan comunicarse, para que puedan quizás conocer algo más de lo que en sus cartas está representado, para que podamos quizás charlar acerca de ciertas determinaciones en sus vidas, ciertos destinos que creen estar viviendo, estos lugares en donde quizás se sienten incómodos, como si el exterior los obligara a vivir determinadas situaciones, quizás situaciones repetitivas, está bueno que se pongan a pensar estas situaciones que no están buenas y que se les presentan seguido o que no cambian, estas constantes dolorosas en la vida de cada uno de ustedes, situaciones que pareciera ser que la fuera nos domina, nos maneja este intento a veces infructuoso de cambiar ciertas cosas sin que podamos lograrlo para volver a lo mismo. Esta es una orientación para que ustedes puedan pensar en qué área de sus vidas creen que se generan estas repeticiones, que seguramente allí podamos, junto con la charla que tengamos y con la astrología, empezar a develar algo de lo que desde la estructura de las cartas de ustedes se puede estar escondiendo, llamémosle, pero funcionando efectivamente en sus vidas, para que puedan tomar un poco de conciencia y al pensar en esto puedan empezar a modificar esa situación que tanto los está afectando. Entonces, las vías de comunicación para que ustedes puedan salir al aire es el 4325-1220. 4325-1220, esa es la vía de comunicación, ahí los va a atender Gonzalo y vamos a empezar a charlar un poquito con la fecha y hora de ustedes acerca de estas cuestiones que tienen que ver con lo que se les repite y lo que se les impone en sus vidas como destino, allí donde ustedes sientan que no terminan de ser agentes y de ser protagonistas de sus vidas. A veces esta cuestión de uno cómo vive la vida, como si fuera el protagonista, como si fuera el autor, esto a veces se puede comparar con una obra de teatro, donde uno quizás termina siendo un actor, siendo dirigido por un otro. Entonces la idea sería que uno pueda ser ese director de su propia vida, de su propia obra de teatro, no siendo un personaje dirigido por otro. En este caso ese otro sería justamente esto inconsciente que nos maneja. Que después uno podría llegar a pensar no, pero el otro quizás es otra persona. Pero en general tiene que ver con ciertos posicionamientos en donde uno le da a la otra persona a veces ciertos rasgos, ciertas características que hacen centro con lo que nosotros tenemos inconscientemente en nuestra psiquis. Así que esta cuestión de que pase siempre por el otro también a veces es una cuestión, una forma indirecta de vérselas con lo que tenemos nosotros en nuestro inconsciente, en esto que no sabemos de nosotros mismos. Así que la idea sería que no solamente sean protagonistas, sino que además dirijan sus acciones y puedan diseñar cuál es el libreto en un final abierto, no en un final que podría llegar a ser el final conocido que es el que estaría emparentado con lo que sería el inconsciente determinando un destino. Ese destino pareciera ser que sería algo así como que conozco el final, ya sea hacia dónde voy, ya voy a repetir lo mismo. Como esta historia ya la viví, esta película ya la vi. Eso sería el destino. Sin embargo, nosotros quizás podamos dejar un final abierto, quizás podamos reescribir ciertos aspectos de nuestra historia, de nuestra biografía, reinterpretarla, resignificarla, darle luz a esas zonas donde a veces dejamos a oscuras, a veces queremos resolver ciertos conflictos que quedan ahí guardados, los guardamos en un cajón pero quedan intactos, generando un efecto patológico en nuestra vida, pulsando permanentemente por ser resuelto. Y esto es algo de lo que significa la repetición. Es esta insistencia de lo no procesado, esta insistencia de lo que no quedó elaborado, de los conflictos que tenemos inconscientemente, que de alguna manera intenta permanentemente ser resuelto. A veces este inconsciente genera eso, genera esa repetición, genera este destino que nos enfrenta nuevamente a lo mismo y que no es más que una oportunidad. Si lo pensamos así quizás seamos un poquito más benévolos con nosotros mismos o con el otro a veces o con lo que sintamos que la vida nos ofrece para nosotros y quizás poder empezar a encontrar una vuelta de rosca para generar este cambio. Así que 4, 3, 2, 5, 1, 2, 20 llamen, ese es el teléfono de línea, sino un whatsapp pueden mandar al 15 6 9 7 9 4 4 4 6 15 6 9 7 9 4 4 4 4 6 Ese es el whatsapp. Ahí lo que pueden hacer es dejar un mensaje, pueden si quieren comentar, si ustedes creen en esto de las cuestiones que están predestinadas o en algún punto donde creen que este afuera o estas cuestiones externas les manejan la vida y les impiden esta posibilidad de elegir donde si se presenta algo que está predeterminado ustedes se quedan como sin posibilidad de tener ese libre albedrío famoso que tanto nos nos hace sentir humanos y que nos hace sentir libres justamente. Así que pueden comentarlo ahí con la fecha y hora y empezar a desarrollar algo de lo que tiene que ver con este tema conocer un poco su mapa natal ver en el mapa natal después vamos a explicar en la otra tanda cuáles serían las las zonas de la carta más propicias para para detectar aquellos lugares donde aparecen las cuestiones no resueltas o las cuestiones reprimidas sobre todo para aquellos que les interese después les voy a explicar así que me queda algo más para decirles antes de la primera tanda y es que la semana que viene el viernes sábado y domingo vamos a estar haciendo el seminario de buenas compañías el seminario aprendiendo a vivir mejor ¿sí? seminario 22, 23 y 24 de junio o sea la semana que viene ¿sí? creo que había algún lugar quizás bueno no lo sé muy bien habría que llamar a Marita de todas maneras si están interesados pueden preguntarle creo que estamos completos pero de todas maneras seminario 22, 23, 24 de junio aprendiendo a vivir mejor le mandan un mail marita arroba buenas compañías con ni punto com marita arroba buenas compañías con ni punto com ahí Marita les da la información les dice si está completo o no si pueden participar o no y si no cuando será la fecha del próximo ok así que vénganse aprendiendo a vivir mejor este seminario que hacemos con Daniel Martínez con todo el equipo de la radio una experiencia fantástica muy recomendable así que ya está pasado el dato quedan ustedes empezar a averiguar y asesorarse acerca de cómo poder participar bueno hoy el tema destino y libre albedrío vamos a ver un poco de astrología vamos a ver la carta de ustedes a partir de lo que ustedes traigan como material qué se me repite dónde no soy libre dónde no puedo elegir dónde siento que el destino soy una víctima del destino estas frases que a veces escuchan porque esto siempre me toca a mí yo no tengo suerte bueno distintas expresiones respecto a cómo uno siente que que la vida le pasa por arriba donde uno siente que no puede elegir y bueno charlemos un poquito de eso que quizás tengas más más oportunidades de 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 modificar estas cuestiones que no te gustan de tu vida de las que vos pensás así que esto es Buenas Compañías vamos a la tanda y ya volvemos en el próximo bloque vamos Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío pero igualmente de cero a dos lo llenamos juntos Buenas Compañías con Daniel Martínez Ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios 1220 daniel martínez se viste en airborne porque airborne viste hombres algunas veces por más que uno esté acompañado se siente solo y esa sensación de soledad no se puede compartir porque uno no se anima porque el otro no escucha en buenas compañías nos unimos a la madrugada para compartir las sensaciones de soledad de sobra sabes que eres la primera que no miento si juro que daría por ti la vida entera por ti la vida entera por ti la vida entera y sin embargo un rato cada día ya ves te engañaría con cualquiera te cambiaría por cualquiera ni tan arrepentido ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido lo confieso tú que tanto has besado tú que me has enseñado sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado los labios del pecado porque una casa sin ti es una emboscada el pasillo de un tren de madrugada un laberinto sin luz ni vino tinto un velo de alquitrán en la mirada y me envenenan los besos que voy a dar y sin embargo cuánto duermo sin ti contigo sueño y con todas si duermes a mi lado y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura no debería contarlo y sin embargo cuando pido la llave de un hotel y a medianoche en cargo un buen chapán francés y cena con velitas para dos siempre es con otra amor nunca contigo bien sabes lo que digo porque una casa sin ti es una oficina un teléfono ardiendo en la cabina una palmera en el museo de cera un éxodo de oscuras colombinas y me envenenan los besos que voy a dar y sin embargo cuánto duermo sin ti contigo sueño y con todas si duermes a mi lado y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura y cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes y la orquesta y ramos de rosas con espina pero dos no es igual de uno más uno y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu boca el purgatorio y al dormitorio el pan de cada día y me envenenan los besos que voy a dar y sin embargo cuánto duermo sin ti contigo sueño y con todas si duermes a mi lado y sin embargo me voy por los pecados como un gato sin dueño y cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espina pero dos no es igual que uno más uno y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu boca el purgatorio y al dormitorio el pan de cada día y me envenenan los besos que voy a dar bueno aquí estamos con buenas compañías hay algunos mensajes hay gente que está interesada en su carta en la conformación de su carta en los aspectos en los signos en que les diga algo traten de pensar un poquito la consigna traten de ver donde creen que el destino se impone a ustedes como una fuerza que los doblega que de alguna manera no pueden decidir ahí en esa área en donde creen que el destino está actuando hay destinos que se realizan y se realizan muy felizmente no siempre la cuestión del destino tiene que ver con una cuestión nefasta pero bueno uno siempre se preocupa de que tenga un destino de estas características a quien está preguntando acá el signo solar simplemente como para darle el dato porque está interesada digo a veces Liliana del Carmen sos de Leo sos de Aries digo ascendente en Aries y Luna en Leo esa es la pregunta que hizo y se la respondo así es eso el dato que pidió a veces empezar a leer algo respecto a esta temática de la astrología o la numerología o el tarot o cualquiera de las herramientas el otro día hice el programa sobre lo que es el enneagrama etcétera cualquiera de estas herramientas empiezan a funcionar como este bueno como guías orientadores herramientas para el autoconocimiento son algunas de las formas son algunas de las formas de empezar a entender esto que pareciera ser que traemos con nosotros estas potencialidades y bueno de alguna manera empezar a reconocernos y a descubrirnos en ellas digo si a alguien le interesa también les puedo ofrecer material de lectura siempre está esta posibilidad del camino del autoconocimiento que es una vía posible hasta un cierto punto con ciertas limitaciones ya que de alguna manera lo que permite muchas veces que puedan romper esas estructuras inconscientes que puedan acceder a esa información más que un camino de autoconocimiento es una dialéctica junto con alguna persona que pueda comprender ¿no? cuál sería ese desciframiento de ese material que viene que generalmente es un terapeuta un psicólogo o una persona que ocupe este lugar hay ciertas cuestiones que se juegan en la vía de la terapia y en la vía del uno a uno a veces en el grupo también ¿no? cuando uno existe a ciertos dispositivos grupales pero que es bastante difícil que suceda y a esto me refería cuando uno está en soledad entonces cuando uno está en soledad la vía del autoconocimiento es válida hasta un cierto punto ¿sí? luego ya no entonces ténganlo en cuenta igualmente empiecen por este camino hay distintos distintos enfoques respecto a si se puede trascender o si se puede superar el destino generalmente en casi todos los casos está la posibilidad del trabajo de uno para poder para poder superar justamente esta predeterminación generalmente desde la línea más espiritual y desde la línea más metafísica está justamente el trabajo interior con uno esta conexión desde distintas filosofías de distintas ramas de distintos bagajes teóricos de distintos enfoques más o menos todos apuntan a lo mismo ¿no? sería empezar a conectarte un poco más profundamente con vos mismo con vos misma en tu esencia y poder trascender quizás ciertos aprendizajes que te sirvieron en una etapa de tu vida pero que llega un momento que ya lo vas cargando con un peso y con una dificultad mayor de lo que sé de esa herramienta que desarrollaste en realidad te ayuda entonces ahí es donde se te empieza a presentar el palo en la rueda y el destino que te está pidiendo modificar cosas ¿no? así que básicamente en la carta uno ve posiciones planetarias uno ve aspectos uno ve signos etcétera así como deben estar los aspectos me imagino ¿no? positivos y negativos de los arcanos y positivos y negativos de los números de la misma manera aquí se ve las potencialidades y cuando un determinado aspecto se puede transformar siendo quizás difícil de vivir un aspecto quizás incómodo de vivir durante la primera etapa de la vida cómo eso se puede transformar en algo muy positivo hacia el final y cuál sería la potencialidad cuál es el aprendizaje ¿no? que hay en ese determinado aspecto ¿sí? por ejemplo si nosotros tenemos un aspecto como recién le decíamos a Liliana de una oposición luna-Venus seguramente la primera parte de su vida en su destino va a tener la sensación de no haber sido suficientemente querida en su infancia por alguna de las figuras de crianza esto a veces deja la herida de un sentimiento de abandono o una sensación justamente ¿no? de desvalorización porque aquellas personas que nos cuidan son las que son las encargadas de constituir un poquito ese revestimiento amoroso de nosotros mismos ¿no? es como que nuestro incluso nuestro mismo cuerpo a veces se va constituyendo de esas caricias de esas palabras amorosas de ese cuidado cuando no está eso ya sea porque falta la persona físicamente o porque no tiene las características que uno precisa entonces se ve afectada justamente esa constitución de la autoestima la famosa autoestima y la imagen de uno mismo ¿no? entonces este aspecto llevado después evolutivamente en la vida adulta de una persona es un aspecto que pide que la persona se empiece o que vea la manera de que se empiece a querer un poco más a sí misma ¿sí? en esta cuestión quizás a veces con estos aspectos de correrse ¿no? de la dependencia del otro para buscar aprobación de la dependencia del otro ¿no? en el sentido de ser solicito y de buscar que el otro lo quiera quizás no por lo que es en su esencia sino por lo que cree que el otro necesita de uno ese sería el error ese sería una cuestión de repetición de repetición de malos vínculos de repetición de esto que sería un destino de no ser querido ¿no? o el destino del desamor o el destino de los vínculos tormentosos también sin embargo bueno la astrología te permite ver que detrás de ese destino hay un destino de entender quizás cómo es una forma sana de amar ¿no? que sería el aprendizaje que podría tener esta persona ¿no? entonces cómo amar sanamente cómo amarme ¿no? cómo considerarme de otra manera sería seguramente una de las formas que puede empezar a revertir algo de estos aspectos bueno de la misma manera tenemos en distintos ámbitos las mismas posibilidades ¿no? de repetir hasta que de alguna manera aprendamos la lección o seguir en lo mismo y morir pensando que este fue el destino que nos tocó tenemos un montón de mensajes hoy no vamos a contestar cómo me va a ir la economía cómo me va a ir el amor eso mañana viernes los invito a que participen que va a estar Mora que seguramente estemos ahí con Morita quizás Dani también ahí les vamos a contestar cómo va a ir porque si no esto termina siendo una especie de futurología y la idea de hoy no es que escuchen cómo les va a ir en el futuro sino que piensen que hay un futuro que pueden construir si no no se entiende el programa si estamos hablando de que mucho del destino que a ustedes les toca vivir en realidad si hacen conscientes ciertas cosas podrían modificarlo podrían hacerse agentes de cambio de sus vidas entonces que me pregunten si voy a conseguir trabajo me parece que o no están entendiendo el mensaje o tienen un cassette puesto como si esto fuera solamente alguien que tiene la bola de cristal y no están entendiendo el concepto que uno trata de transmitir les pido esto que traten de pensar que traten de pensar en el contenido porque si no ponemos música entonces los mensajes acerca de si voy a conseguir trabajo qué me podés decir bueno traten de pensar yo no tengo problema puedo hablar una hora de una carta ok pero la idea es que ustedes piensen porque este programa sale al aire para que ustedes lo escuchen y ustedes piensen y ustedes creo que están ahí escuchando no solamente por una cuestión de sentir una voz que los acompañe que está muy bien sino además para que los ayude a pensar y los ayude a crecer ok así que piensen a ver en dónde creen que tienen la vida cagada y que el destino los tienen un destino de digamos que los los condenó de alguna manera a un cierto aspecto de vida que a ustedes no les gusta y ahí ustedes digan esto me pasó no sé mi mamá tal cosa o cuando esto o me casé y mi marido o tal cosa o también perdí de un ser querido a tal edad o me pasó tal cuestión entonces uno puede decir bueno a ver ok ese es el digamos el evento eso es lo que realmente uno siente como que se que fue su destino como que ahí uno le hubiera gustado o le hubiera deseado que eso resultara de otra manera y ahí podemos empezar a charlar acerca de qué qué me corresponde de esto que es este destino que yo solamente creo que está afuera qué me corresponde a mí como responsabilidad de qué me tengo que hacer cargo de esa situación y luego poder transformar mi vida en el sentido inverso en el sentido en que a mí me empieza a convenir de hacer de esta vida algo que pueda ser un camino más disfrutable más pleno así que bueno les doy tiempo vamos a tenés ahí vamos a darle dos minutos vamos a darle un par de minutos para que puedan pensar para que puedan reformular el mensaje y si no dejen el mismo mensaje para mañana mañana vamos a estar y vamos a decirles si consiguen trabajo si los van a llamar de la entrevista y todas estas cosas que entiendo son importantes pero no es el tema del programa de hoy hoy estamos tratando de pensar con ustedes y para ustedes así que vamos a un temita un separador así la gente puede empezar a escribir acerca de qué cuestiones de su destino quieren cambiar así los podemos ayudar dale vamos un espacio sentado bajo un árbol de pino Miro el verde y busco mi destino Si vuelvo de madrugada Y puedo sentir Tu cargadas sobre mi espalda Y vuelvo a brindar Por todos aquellos que quedamos heridos Y vuelvo a cantar Aquellas canciones que te traen conmigo O que me llevan contigo Algún recuerdo que me trajo el vino Llueven estrellas Y no estás conmigo Es una noche de amigos Y tu recuerdo Es como un abrigo En esas noches de frío Y vuelvo a brindar Por todos aquellos que quedamos heridos Y vuelvo a cantar Aquellas canciones que te traen conmigo O que me llevan contigo Y vuelvo a brindar Por todos aquellos que quedamos heridos Por todos aquellos que quedamos heridos Y vuelvo a cantar Aquellas canciones que te traen conmigo O que me llevan contigo Bueno, aquí estamos Ahora sí, vamos a recibir algunos mensajitos Que tienen que ver con el tema de hoy Que están llegando Al 1569794446 Por ejemplo Ven acá algo Respecto a A una pregunta quizás un poquito más puntual Una sensación de no encajar en la sociedad De sentirse hostil Y de no lograr la realización profesional Nos está diciendo Noelia Noelia Noelia, mira Hace un tiempo No estoy cargando tus datos Pero Hace un tiempo hablamos con una Con otra Noelia Y creo que Daniel O entre Daniel y yo Estuvimos jugando con esta cuestión Jugando en Entendeme En el sentido de De empezar a pensar los nombres ¿No? De cuánto determina a veces el nombre En uno Y Noelia Viste esta cuestión de los nombres Que empiezan con No ¿No? Esta cuestión de la negación Digo, era interesante la charla Para pensarlo desde ahí ¿No? Esto de no No Noelia Lo que veo es En esta sensación de De no encajar en la sociedad Sí, te veo como Como replegada En muchos de los aspectos emocionales Que han derivado en En una sensación de De aislamiento Como vos mencionás Y también de una cierta tristeza Una tristeza que estás Sobrellevando Con una cierta bronca Podríamos decir O con una carga de tensión Muy fuerte Podríamos decir que Parte de tu destino Sería Transitar hacia esta Esta vida llena de prejuicios Y de entender a veces Que muchos de los otros Son personas peligrosas A veces Personas nocivas Hay como un preconcepto Respecto a esto Que podría llevarte A transitar un destino De Sí, de soledad De aislamiento Y de De enemistad En general Con la gente Y sin embargo Vos fíjate ¿No? Tenés Una posición A tal Muy buena Para lo que es En lo grupal ¿No? Es como si hubiera En vos Esta necesidad De De replantear Muchos de los De los mandatos Y de los mensajes Que has recibido Respecto a Respecto a esta hostilidad Del mundo Porque Pareciera ser Que hay una cuestión Sanadora En cuanto a lo social Como si pudieras Ejercer en algún momento Una función de coordinación O de liderazgo Incluso Mirá que paradójico Con la situación actual Que estás viviendo Pero Hay que preguntarse En tu carta A ver cuál es El Digamos Cuál es El posicionamiento Actual ¿No? Respecto A A estos mandatos Y a esta Y a esta Y a esta presentación Del mundo Como algo hostil Como algo Como algo peligroso Me parece que hubo Un mensaje En este sentido Hay una persona De crianza Seguramente Tu madre Con una cierta Carga Depresiva Y con una mirada También De mucho temor Que ha derivado En una Casi en una especie De aspecto paranoico Por decirlo De alguna manera En tu caso Respecto A las A las A las Intenciones De los otros El gran Trabajo Que tenés Que hacer Es sanar Esto ¿Sí? Quizás La máscara Que podría llegar A estar Utilizando Tu madre Una máscara Un poco De desapego Y en esta Máscara De desapego Vos sentiste Un enfriamiento Emocional Con respecto A esa madre Quizás Una Una situación De aislamiento Desde chica En la crianza Una cuestión Que fue Quizás Más funcional Que afectiva Y La seguridad Que a veces Uno necesita Sentir Para poder Después Desenvolverse En el mundo Esta cuestión De ir Con esa Sensación Segura De que Quizás Nada malo Le puede pasar Aunque eso Tampoco es Tan así Pero digo Esta sensación Tiene mucho Que ver Con la contención Afectiva Y estos primeros Cuidados Que antes Mencionaba De la madre Quizás Esa fue La primera Hostilidad Llamémosle Que vos sentiste De chica Y después Con el paso Del tiempo Se va traduciendo En una especie De destino De No encajar En el mundo Quizás El primer No encajar Es No encajó Bien la relación Primaria Entre vos Y tu madre Entonces Después Esto se traduce En En una cuestión Más Más extensiva Al mundo exterior Donde evidentemente Después uno puede hablar De que el padre También No sacó A esa niña O no pudo suplir Pero acá me parece Que fundamentalmente La relación primaria Con tu mamá Fue la que afectó Esta manera De Esta sensación Y esta manera De Relacionarte Con los otros Así que bueno El trabajo El trabajo en vos Está en Quizás Sanar algo De esto Respecto a A generar Espacios seguros Haciendo una discriminación Más racional Más Práctica Incluso a veces De la vida Acá hay como mucho Enojo Contenido Y muy poca acción No sé hoy Qué estás haciendo Pero Esta cuestión De no terminar Una carrera En realidad Pareciera ser Un mecanismo De 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 fracaso ¿No? Como un mecanismo De 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 autocastigo ¿No? Como si en el fracaso De tu carrera Vos siguieras Generando algo De enojo Y de resentimiento En definitiva Es algo que te está Generando Este Una afectación De vos Con vos misma ¿No? En definitiva Es una negación De tu ser ¿No? Como te decía Al principio Con respecto A tu nombre Acá hay algo Que estás negando De vos misma Y una esencia Que no está Este Saliendo Saliendo ahí A A A pelear Esta vida Y Y la pelea La estás viviendo Es como si estuvieras Viviendo en un plano Donde no corresponde ¿No? Una fuerte Pérdida de energía Que estás teniendo Este Por sostener Estas luchas Eh Yo lo que te diría Acá Es esto ¿No? Que puedas Replantear Muchos de los prejuicios Que tenés Y que puedas Empezar a creer Que en el vínculo Con los otros Y en las relaciones Con los otros Podés empezar a Obtener algo De valor Algo valioso Para vos Este Y empezar a hacer Ese tránsito No tanto desde la cabeza Sino más desde un sentir Viste Más desde Un vivir experiencias Este Conectando Generando conexión Con la gente Eh Hay una cuestión mental Ahí muy fuerte Que te frena ¿Si? Bueno Este es un mensaje Lo Lo Me extendí Me extendí un poquito Eh Porque bueno Fue muy muy largo El mensaje Y si se puso A trabajar un poquito Este Noelia Bueno Ahí está No de nada Noé No sé En qué me decís Exacto Pero bueno Pensalo Y quizás no es tan exacto Pero por lo menos Pensalo Eh Vamos con otro mensaje Me pregunta cuál es el ascendente Después Te lo voy a contestar Porque después haces Algunas preguntas Eh Que te van a A resultar Interesante Las respuestas Pero bueno En función del ascendente Marta Eh Me imagino Ya sabes lo que es el ascendente Eh Es Leo Igual que tu signo solar Y acá tenemos A Este Una luna en escorpio Por las dudas Bueno El problema que me plantea Marta Es que le cuesta Enamorarse No sabe por qué Oportunidades tiene Acá hay un fuerte A ver Eh Te voy a decir así Marta Es una de las Para mí es una de las peores lunas Que hay Este En cuanto a posición astrológica Este Hablando desde ese lugar ¿No? Por supuesto Porque de alguna manera Es una Es un Como si vos ganaras Algo para vos En una situación que duele Viste que uno generalmente Evita el dolor Bueno Esta posición lunar Y esta Esta configuración en tu carta Es como si uno Viste Como si fuera un poquito masoquista Como si uno buscara algo de este dolor Y encontrar allí Una gratificación Que no No quiero que la sientas Como algo bueno Pero de alguna manera Algo ahí se gratifica ¿No? Eh Son cartas En donde realmente hay que Hay que generar una Un proceso de Llamémosle de maduración Son lunas que quedan muy aniñadas La vincularidad te cuesta Esta cuestión del amor Me imagino que Sos apasionada Y se ve una carta apasionada Lo que te cuesta es construir un amor sano Porque te cuesta mucho Transitar tu libertad Entonces no podes Soportar Transitar la libertad Que los demás transiten su libertad Cuando están en pareja con vos Acá hay una libertad que fue muy restringida Desde chica Hay una sensación de no poder Este Encontrarte En algún punto Y Me parece que de grande Tu destino sería como Como encontrar excusas En personas O en relaciones Que en realidad Siguen impidiendo Ese encuentro con vos misma O sea Esa sensación de libertad En el fondo Es una sensación Que vos temés Vos tenés miedo A esa libertad Eh Porque fuiste criada Eh En un ambiente Con miedo Y Temés Temés esa libertad De hecho hay mucho apego En lo familiar Ahí me parece Hay muchas mujeres Hay una madre También Este Con una figura bastante Dominante Fuerte Por lo menos Fuerte en el sentido Desde lo que impregnó En tus emociones Entonces Desde ahí Eh Hay miedo a transitar tu libertad Hay miedo al des Al desapego Hay miedo a A que realmente Este Puedas enfrentarte con vos misma En soledad Quizás Por eso esta cuestión Del amor Me parece que el amor Este en realidad Es este Este tránsito sano ¿No? De un vínculo El que te cuesta Esta libertad con el otro Esta posibilidad De transitar algo Pero sin que eso Implique Una 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 dependencia Eh No hay garantías Eh No hay garantías De que el otro Se va a quedar para siempre No hay garantías De que el otro Va a vivir para siempre Eh Y estas cuestiones Que tienen que ver Con la pérdida Muchas veces Este Te dan miedo Y te empiezan a A generar mecanismos Que boicotean Lo bueno Lo amoroso De esa relación Así que el proceso Está ahí En que vos puedas Primero Este Estar un poco mejor Con vos misma Eh Transitar esa libertad Vas a ver que vos Permanentemente Sentís como que Interiormente Estás dividida Como partida Como si hubiera ¿No? Alguna área está acomodada Pero la otra siempre Está desacomodada No termina de Haber un encuentro Con vos misma Esa es la clave Para que después Puedas empezar A A A querer sanamente A alguien Bueno Tenemos Ya estamos pasados Vamos a ir a una tandita Y ya volvemos Con más Buenas Compañías Dale Somos la buena compañía Que no ve el medio vaso vacío Pero igualmente De cero a dos Lo llenamos juntos Buenas Compañías Con Daniel Martínez Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar 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 Conéctate con nosotros ECO Arroba Ecomedios Daniel Martínez Se viste en Airborne Porque Airborne Viste Hombres En la madrugada Cuando se apagan las luces Y se encienden Los duendes Nos encontramos Para ser ¿Cuántas veces hubiera dado La vida entera Porque tú me pidieras Llevarte el equipaje No, 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 no Ahora es demasiado tarde Princesa Búscate un perro De tela de princesa No ves, no ves, no ves Que ahora Ahora es demasiado tarde Princesa Búscate otro perro Búscate otro perro Que tenga De princesa Tú que sembraste En todas Las islas de la moda Las flores de tu gracia ¿Cómo no ibas a verte Envuelta en una muerte Con asalto a farmacia? ¿Con qué ley Condenarte Si somos juez Y parte Todos de tus andancias? Sigue con tus movidas Reina Pero no pidas Que me pase la vida Pagándote Piazas No, 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 no Ahora es demasiado tarde Princesa Búscate otro perro Búscate otro perro Que tenga De princesa No ves, no ves, no ves Ahora es demasiado tarde Ahora es demasiado tarde Princesa Búscate otro perro Búscate otro perro Que tenga De princesa Ahí estamos Qué grande Sabina, ¿no? Bueno Seguimos con la consigna Estamos hablando Ahí preguntamos ¿Cuál es la consigna? La consigna sería ¿En qué área Vos sentís que tu destino Puede con tu vida Que se te presenta De una manera Irrefutable Y que vos no lo podés Modificar O que se te repite Siempre lo mismo Algo que no deseas Y que te gustaría Ahí tomar las riendas De tu vida, ¿no? ¿Cuál es esa área? Sería Acá Pato Del 23 de diciembre Del 89 Dice que Este No puede avanzar Después de Cortar Con una relación Con una pareja Y De alguna manera No puede avanzar Aunque él ya Rehizo su vida Este Pero ella Desde que él Desde que él la engañó Se estancó Y no puede No puede salir De esa situación Quiere recibirse Ser mejor madre Ser feliz Ser segura De mí misma Ser amada Bueno Si me pongo a pensar En todo lo que querés ser Me imagino que Hoy estaría sintiendo Lo opuesto O sea que Este No sos tan buena madre Que sos infeliz Que sos insegura Y que no sos amada Acá lo que se ve Es una Una posición Donde Pareciera ser que Tu pareja Encarnaba algo De lo que es El Cierto Cierto optimismo Y cierta cuestión Expansiva En tu vida Cierta cuestión De ganancia En muchos sentidos Ganancia de placer De ganancia De Esta cuestión Que hablabas De felicidad De realización Como si él hubiera Encarnado Mucho de los rasgos Positivos Que hoy Estás Reclamando Para vos misma Y vos tenés Una característica En tu carta Que es una Superpoblación De planetas En casa uno Y cuando uno Tiene esa cantidad De planetas Cinco planetas En casa uno Uno no termina Siendo uno Uno termina Siendo todos los demás Porque tenés El planeta Que representa Tu mamá Tenés el planeta Que representa Tu papá Tenés el planeta Que representa Tu pareja En definitiva Todas las personas Debes sentir Este querida Pato Que todas las personas De alguna manera Hicieron de vos Esa que sos O sea que vivieron Este Por vos O mejor dicho Que vos viviste La vida Que los otros Querían que vos vivas Y ahora es lógico Que empieces A reclamar Para vos Lo que pasa Es que te acostumbraste Mucho a depender De los otros Y esta sería La clave De tu carta Tu destino Es un destino De no realización Mientras sigas Pasando Permanentemente Por la autorización De los otros Pidiendo permiso Para ser Pidiendo permiso Para sentir Pidiendo permiso Para ser vos misma Esto es una constante Me parece que acá Lo positivo De esta pareja Es que te demostró Que él pudo cortar Y pudo rehacer Lo propio Que en algún punto Eso marca Como un modelo Que después De estos cortes Uno puede seguir Y eso podría llegar A ser para vos Quizás un pequeño Envión Para que te animes A hacer vos Los cortes necesarios Digo acá Hay que hacer cortes Desde lo familiar Incluso antes De esta relación De pareja ¿Se entiende? Ahí puede venir Algo Más significativo Para vos En tu vida Complejo Complejo Saber Hacia dónde Quieres ir Con toda esta cantidad De Con este Stellium O satelitium Que le decían Antes A esta posición En tu carta Es una carta Para trabajar Una carta Para empezar A separar El trigo De la paja Y ver realmente Descubrir En definitiva Realmente quién sos Hoy por hoy Estoy seguro Que no tenés Ni idea De quién sos Ni de lo que querés Sabés esto Sabés que querés Ser mejor madre Sabés que querés Todo Y es como decir Quiero todo No sé ni por dónde empezar ¿Está? Entonces necesitas Una orientación Te lo tengo que decir así Para que Este Bueno Para que te sirva Más a vos ¿No? Bueno Tenemos acá A ver Este mensaje Claro Dice Pablo Que cree El mensaje Dice así No tiene fecha No tiene hora A ver si le pongo A decir algo Creo que la pifié En no haber dicho Que no Cuando mi viejo Sembró culpas Por egoísmo Al pensar en mí Bueno No termino De entender bien Pero Si entiendo Que Este Acá Este Evidentemente La relación Con tu padre Te dejó En un lugar Culpógeno ¿No? Sabés Como le llamamos A eso Introyección Del padre Es como si vos Hubieras incorporado Algo de ese Padre Físico Que hoy quizás Está o no está Pero lo importante Es que hoy Está dentro tuyo Ciertos aspectos De ese padre Digamos De alguna manera Castigador O que siembra Culpas Que es lo mismo En una instancia Que es Bueno Es una instancia En tu mente Que es como Alguien que Está todo el día Como un monitor Viendo tus acciones Analizando Y sobre todo Evaluando Y criticando ¿No? Como No solamente Evaluando Sino Porque a veces Uno hace cosas Que son positivas Y esta instancia Pareciera ser Que siempre busca La forma de boicotear Lo bueno Y de caer duro Duro Severamente Cruelmente Incluso Sobre Lo que uno interpreta Como desviaciones De efectos De aquello Que es un cierto Estándar Ese estándar Pudo haber sido Incorporado Por un mandato Familiar O por la idea Que tu papá Podría llegar a tener De lo que se tenía Que O como se tenían Que hacer las cosas Entonces Desde ahí Es muy difícil ¿No? Porque es como si Todo el día Estuvieras Tratando de ¿Viste? Con una bota Arriba de la cabeza Pisándote Y vos queriendo Levantar cabeza Con lo cual Es imposible Tenés que trabajar Esa culpa Esa instancia Y te puedo decir Que hoy Podrías empezar A decirle que no ¿Sí? O sea No importa Que no se lo hayas Dicho en su momento Pero hoy Siempre Siempre En el hoy Podés empezar A modificar Aquello que Vos creés Que fue definitivo En tu vida Como si fuera Un destino ¿No? Porque la forma En que vos lo estás diciendo Como si dijeras Estoy cagado Ya está No le dije no A mi papá En aquel momento Ahora ya está Yo te puedo asegurar Que no Que hoy podés Hacer modificaciones Respecto a eso Y aquí hay formas De empezar a decirle Que no Ya no a tu padre Allá No vas a viajar Al pasado Ni vamos a hacer magia Sino que vas a empezar A decirle que no A esa instancia Que hoy te tortura Y te castiga tanto ¿Eh Pablo? Bueno Bien 17 del 3 del 68 A las 12 Nos dice Adriana Que Hoy es el día De las mujeres Con la luna en escorpio Es la tercera persona Que Que levanto La carta A las tres personas A la otra chica A Nati A la otra chica también Las tres con la luna en escorpio Bueno Que bárbaro No tengo ganas De hacer nada Dice Estoy muy estancada Vamos a decir algo Respecto A estas personas Que tienen esta luna Que es terrible Pero Son muy intensas Y Los procesos Que generan Creo que Mora Cuando tira las cartas Habla de la carta De la muerte ¿Vieron? Es la carta De la transformación Etcétera Y tiene un poco Que ver con esto Son esas Esas personas Que necesitan A veces tocar fondo Para empezar A hacer algo Por sus vidas No todos No todos los signos No todas las cartas Llevan a ese fondo A esa cuestión Ya A veces tan angustiante O inclusive Ese almácigo Como le llamamos nosotros De pulsión de muerte Tan fuerte Pero La pucha Las personas Con estas lunas Si Tienen una cuestión Este De ese estilo En donde Pareciera ser que Vieron Necesitan tocar fondo Y salir totalmente Renovadas Una transformación Profunda Pero a partir De procesos Muy dolorosos ¿No? Como si No pudieran hacer Una regulación Del camino En el medio ¿Eh? Y eso es Este Es Nada Es bastante doloroso ¿No? Para las personas Que lo atraviesan No tenés ganas De hacer nada Tenés un destino De realización Muy fuerte También acá Tenemos otro Otro enganche Este Con esta Con esta familia Que Inhibió tanto Tu Tu expresión En particular Y esta falta De ganas Me parece Que Que hay que Trabajar Un poquito Como una Carta Un poco Supersticiosa En vos ¿No? Como si Como si Esperaras También Algunas cosas De la fuera Este Que no Terminan De venir Y vos tenés Una carta Con las posibilidades De tener otra Iniciativa Vos me decís Si No sé Qué hacer No tengo Ganas Yo lo que te puedo Decir es Cuando alguien Viene sin ganas Este Uno trata De hacerle entender Que a veces Cuesta arrancar Pero que Hay que arrancar En algún momento Porque si esperas Que te vengan las ganas Y ya estás en un estado Quizás depresivo Va a ser difícil ¿No? Va a ser difícil Esperar que suceda Que primero te den ganas Y que después Eso Este Te ponga en marcha Generalmente El proceso es inverso O sea El proceso acá sería Que vos tomes Iniciativa Que vos puedas Hacerte agente De tu vida Que puedas desprenderte De tanta Superstición Y tantos miedos Que te metieron Y que puedas accionar Cuando empieces a accionar Aunque te cueste Al principio Después vas a empezar A sentir Que como Algo positivo ¿No? Una vuelta positiva A esa acción Que vos tuviste Que empezás a tener Un poquito más de confianza Que podés construir Cosas por vos misma ¿Eh? Que vas a empezar A sentir Que en algún lugar Te vas a sostener Te vas a parar Acá hay como una sensación De desarraigo Como si vos No pertenecieras A ningún lado Porque evidentemente Acá hay Hay una falla Muy fuerte Respecto a A esta cuestión De media De identidad ¿No? Hay un tema De quién De quién soy ¿No? De qué quiero hacer De mi vida En el sentido De darle Algo Un sentido significativo ¿Eh? Yo te diría No te pongas En piloto automático Esa sería Una de las De las Indicaciones Para esta Para esta posición planetaria No te pongas En piloto automático Porque eso te lleva A estas crisis Que te mencionaba Eh A ver Se apaga La computadora Bueno Bueno Eh Acá está Una de las chicas Que le contesté Pato Es real No sé quién soy Pero voy a trabajar En eso Tengo que Retransformarme Me siento estancada En mi casa Con mi familia Haciendo lo que ellos Me dicen Totalmente real Todo lo que me dijiste Y sí Tenés que cortar ahí Hay que cortar ahí Eh Cuando sos Cuando sos Lo que los otros quieren Sos todo Menos vos misma Así que Este Probá A ver Buenas noches Soy Jessy Quería Saber Ponela ahora Jessy Si estás escuchando Cómo dejar atrás La culpa Ah bueno Pero también Igualmente sirve Un poco el mensaje Que le dije a Pablo Cómo dejar la culpa Tiene que ver Con esta instancia Nosotros decimos que La culpa aparece Principalmente Cuando uno traiciona Sus propios deseos ¿No? Cuando hay un deseo Y uno no lo sigue Y uno se traiciona En ese aspecto Uno se demora Uno busca Distintos mecanismos Pero digo Generalmente Ahí Hay culpa Así que hay todo Un campo De realización Personal Atrás de la culpa Gente Y saben cuando Aparece la primer señal De que nos vamos Acercando A la posibilidad De dar esos pasos Para Para nuestro favor O sea En el sentido De ese camino Es cuando empieza A aparecer algo De angustia Esa angustia Que es tan incómoda Y que uno a veces Siente que no Que no puede con eso Y que quiere volver A como estaba Aunque estaba para la mierda Pero no importa Pero todo Cualquier cosa Menos esta angustia Que siento Y no sabés Lo que me pasó El otro día Me dice Una paciente Pero Estaba todo el día Estaba sensible Me puse a llorar Lloré como una hora Bueno es bárbaro Le digo Me alegro que te haya pasado Llega un momento En donde la angustia Es el punto De De basta De decir Este Bueno Escuchame Escuchame a mi A mi esencia Sería Escuchate Sería Y la culpa Es Bueno Es todo lo contrario Ahí donde hay culpa Sabemos Justamente Que estamos yendo En el camino De los que los demás Quisieron para nosotros No en el camino Que nosotros elegimos Hasta que aparece La angustia El día que aparece La angustia Generalmente coincide Con el día que uno Va al psicólogo ¿No? Entonces el psicólogo Empieza a trabajar Con esa angustia Para poder abrir Algo de eso Que es el Dar los primeros pasos Para realizarse uno Ahora es raro Que la persona Vaya al psicólogo Porque dice Tengo mucha culpa Es muy raro Generalmente Tarda muchísimo Para hacer una consulta En esa instancia O sea Esperan a que aparezca La angustia Digo finalmente ¿Qué es la angustia? En ese caso Es una señal De que hay una respuesta Que dejó de funcionar Es una señal De que hay una respuesta En ustedes Que dejó de funcionar Cuando aparece una angustia Aparece un encuentro Una encrucijada ¿Ok? Cuando por ahí Estamos en la culpa Por ahí estamos En la depresión Por ahí estamos ¿Qué sé yo? En la pavada Pero en una sensación De vacío muy fuerte O Este Distintos ¿No? Distintos Distintos afectos Que a veces aparecen En la vida de las personas Que Cierto malestar Indefinido Pero O cierto enojo Permanente Bueno es raro Que uno termine Haciendo algunas consultas En esas situaciones Quizás aparece Un síntoma Ahí sí Por ahí voy ¿No? Tengo un pánico No puedo salir de mi casa Bueno Me aparece una fobia ¿No? O ¿Qué sé yo? Me aparece alguna afectación física Ya Una manifestación Como me preguntaba una persona Acerca de la biodescodificación Bueno Ahí quizás ¿No? Me agarro un poquito de cagazo Y voy al médico O voy al psicólogo A ver qué me pasa O la angustia Que es la otra posibilidad ¿No? Digo La angustia Pareciera ser Pareciera ser Que nos desestructura Como si la angustia Rumpiera en algo En donde Nos Nos sobrepasa ¿No? Lo mismo que un síntoma El síntoma El síntoma no es Algo de uno Es algo como ajeno Algo extraño Es como Una piedra en el zapato Entonces uno dice Bueno ¿Qué hago con esto? Lo quiero resolver Que alguien me saque esto Que tengo Que ya no lo banco más Entonces aparece algo extraño ¿No? Aparece algo que desestructura Y esa sería A veces A veces Es el disparador Para una consulta Y empezar realmente El trabajo Entonces es raro Pero aparece ¿No? Dos líneas Terapéuticas Muy claras Para que ustedes lo vean Hay una línea Terapéutica Que es Volvamos al estado En que estabas Entonces esto me pasó El otro día Con una paciente Que le hice una carta A distancia En donde Este Se angustió En donde venía Venía de una cierta Este Sucesión de eventos En su vida Que finalmente desencadenaron Una angustia muy fuerte Y eso la llevó A una consulta Una consulta Con una psicóloga Que por lo que le dijo Estaba muy bien orientada Etcétera Y ahí no apuntaría Tanto al profesional Porque por lo que le dijo Estaba muy orientada Yo se lo estaba diciendo Desde la carta Sin que me haya contado Prácticamente nada Coincidía incluso Con la profesional Pero ¿Cuál fue el punto? Que le ayudó A calmar esa angustia Y de alguna manera La acomodó O la reacomodó A lo que estaba Y le dijo Bueno está Ok Cualquier cosa Si te volvés a sentir mal Volvés Ese es el posicionamiento De apagar La alarma Volver Quizás a lo que uno Yendo al psicólogo En esa situación Desearía Quiero volver a como estaba Porque está bien No estaba tan bien Pero por lo menos No tengo esta angustia No tengo este síntoma Yo lo que le explicaba A la paciente Es que una vez que ella Al revés Una vez que ella pudo De alguna manera Dominear Esa angustia Que había aparecido Que no la dejaba ser Pero que tampoco Ella se sentía del todo bien Aunque Para la psicóloga Ya estaba más o menos Estabilizada Y le dijo Volvé cuando estés mal Ese era el momento De empezar a trabajar Ese era el momento De empezar a trabajar realmente Porque ahí lo que hizo fue Cuando uno dice Bueno está en el pozo Lo saco el pozo Pero cuando ya lo saqué Empiezo a trabajar Porque si no Lo digo Lo dejo de vuelta Al borde del pozo O por ahí da un rodeo Pero seguramente Ahí el destino Vuelva a ser que caiga En ese pozo Que en algún momento cayó Esa es la diferencia En el posicionamiento A veces de una terapia Que es Una terapia Para apagar un síntoma Y para dejarte Funcionando Y para sacarte Eso incómodo Esa piedra del zapato O para realmente Modificar cosas Para modificar cosas Hay que trabajar Y para trabajar A veces con angustia Esa angustia Que te desborda No podés Entonces primero Si contenés Empezás a prestar La palabra Empezás a generar Una transferencia Y una vez que eso Bajó Y se estabilizó Recién ahí Empezás a trabajar ¿Ok? Bien Bueno Esto es un poco Para las personas Que en algún momento Estén sintiendo esto Para que se piensen ¿No? Cómo es el proceso Digo esto de volver A cómo estaba Aprovechen Si apareció algo sintomático O alguna angustia Aprovechen para trabajar Pero piensen Que no van a volver A donde estaban O por lo menos No sería deseable La idea es que puedan Entender A ver cuál es el mensaje De esto que aparece ¿Qué les quiere decir? Atrás de esa angustia Atrás de ese síntoma Hay contenidos Inconscientes No sabidos Que se pueden empezar A saber Que se pueden empezar A hablar Y que de alguna manera Hacen que uno Se haga más dueño De su vida Aumente El nivel de libre Albedrío Y baje el nivel De O la proporción De destino Y de esto Que nos Que nos Viene desde el afuera Sin que nosotros Pareciera que lo eligiéramos Así que bueno Aprovechen para trabajar esto A ver Tenemos acá Bueno Este No tengo la Laurita No tengo la hora No te puedo contestar Te repito Lo que repito Es la soledad Dice Mónica Desde hace 10 años Mi abuela Crió sola A sus hijos Mi madre Me crió sola Tengo 54 Y me temo Aunque no lo quiero Creo que sea igual Para mí O sea Sería el destino De las mujeres Solas Dice acá Es karma Farma familiar Karma Bueno Karma En esta palabra Que importamos Desde oriente ¿Sabes lo que significa karma? La traducción de karma ¿Sabes cuál es? Porque pareciera ser que karma Sería como una especie De herencia ¿No? Y la gente ¿No? Es karma familiar Es herencia familiar En realidad Literalmente La palabra karma Significa Trabajo O sea Sí Es karma familiar En este sentido En el sentido De que Hay toda una herencia Familiar De tu árbol Porque son mujeres Solas No sé si abandonadas O no sé En cuál es el posicionamiento Finalmente Que En que se ubican Pero hay que charlarlo Esto Pero Digo Hay una repetición Y hay una reiteración Pareciera ser a modo de destino De que en esa familia Toda la línea Femenina Del árbol Son mujeres solas Que crían solas A sus hijos En un lugar Sufrido ¿No? Por lo que pareciera ser Que Que transmitís ¿Eh? Y todas tuvieron poco dinero Igual que yo ¿No? Esta cuestión de no tener poder No tener dinero Para poder hacer Lo que se te cante Bueno Sí Hay un trabajo Que vos podés hacer El trabajo de corte Con esta historia Obviamente que hay que Hay que Hay que Hay una pequeña terapia Mónica Para esto ¿No? Pero Hay ciertas situaciones En donde uno Se puede ubicar Respecto al árbol Repitiendo Y no sale Justamente Porque inconscientemente Hay culpa ¿Está? Entonces Este A veces Este Es duro Pero hay que Hay que Hay que aceptar Ese corte Esos cortes Con esos Con esos Arraigos Hay que darse cuenta Darse cuenta Quizás a veces ¿Qué sé yo? Con el Con el tipo De De persona Que querés A tu lado ¿No? De entender Cómo sería Una relación Con alguien Que Que está presente Con alguien Que Con el cual Podés contar ¿No? Seguramente ahí El mecanismo En vos Está Está funcionando Inconscientemente Eligiendo Personas Que se Retiran Que se Van ¿Sí? O vos Digamos En ciertas actitudes A partir de ciertos Mecanismos También Podés estar Haciendo que Estas personas Se alejen Digo Para repetir Una historia ¿No? En eso que hay Una repetición Que no está buena Pero pareciera ser Que hay algo ahí Que se satisface Como decía antes Y que Y que en esa repetición Vos encontrás Algo de la identidad De esta De esta familia No se siente bien Obviamente Uno dijera Podría decir Está loca ¿No? ¿Cómo va a elegir eso? Bueno Pero De alguna manera Hoy lo estás eligiendo Estás respetando Rigurosamente Y religiosamente Ese mandato familiar Así que Karma Es trabajo Trabajo Es trabajo O sea Andate Andate a trabajar Esto De algún lado ¿Sí? Si te interesa Modificarlo Si no Es muy probable Que sí Que termines Repitiendo esta historia Dale Bueno Estamos un poquito pasados Vamos a ir a la última tanda Hay muchos mensajes Muchos de los mensajes No van a poder ser respondidos No estamos en el viernes Que vamos Pa, pa, pa No es la idea La idea es que puedan Pensar un poquito A partir de De los distintos casos Que van saliendo al aire Y los ejemplos Este Cuestiones que seguramente Les van a resonar Así que Vamos a ir a una tanda más Y quizás hacemos Un par de mensajes más Y ya volvemos Dale A partir de este momento Somos la buena compañía Que no ve el medio vaso vacío Pero igualmente De cero a dos Lo llenamos juntos Buenas compañías Con Daniel Martínez Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego No llego No Pero seguro Qué problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Daniel Martínez Se viste en Airborne Porque Airborne Viste hombres Algunas veces Por más que uno Esté acompañado Se siente solo Y esa sensación De soledad No se puede compartir Porque uno no se anima Porque el otro no escucha En buenas compañías Nos unimos A la madrugada Para compartir Las sensaciones de soledad Es más que un sueño Es el deseo Y la razón Es el camino más directo Al centro de tu corazón Como una puerta que se abre Al mañana pego La vida no se termina Nunca se llega hasta el final Tu mente quedará Tu mente quedará dormida Pero tu esencia seguirá Buscando un tiempo y una forma Y a mi lado volverás 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 A mi lado volverás 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 Eres parte de mi alma Y en tu cielo soy eterno Y esto Así terminó No tengo más para decir Amarte es más que mi destino Y la razón de mi existir Hice una lágrima derramo Cuando canto esta canción No la detengo Porque es mi alma que se va Se va con vos Se va con vos Se va con vos Bueno, aquí estamos con más buenas compañías Este es noche de jueves Programa especial Hablando del destino del libre albedrío Para quienes preguntan mis datos Ahí están en el diálogo Pero se los voy a decir al aire Para quienes quieran hacer alguna consulta Algún estudio respecto a la carta natal O consulta sobre terapia Mi nombre es Pablo Mayoral Soy licenciado en psicología Mi número es el 15 6366 1426 15 6366 15 6366 1426 También en Facebook Pablo Mayoral LIC Pablo Mayoral LIC 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 de licenciado Pablo Mayoral Consultorio psicológico de Pablo Mayoral Ahí tiene la página Pueden darle me gusta Y acceder a contenidos Acceder a informaciones Y por supuesto a mis datos O mandarme un mensaje por el Facebook O si no por el WhatsApp El 11-6366-1426 es mi teléfono personal particular que a partir de mañana les puedo contestar perfectamente cualquier duda, consulta acerca de este tema o más que nada de cómo poder acceder a una entrevista privada en donde veamos en profundidad estas cositas. Hay dos mensajes increíbles, estaba levantando un par de mensajes, dos lauras y dos lauras con aspectos muy parecidos, dos personas distintas pero inclusive en la fecha de nacimiento, una es del 85 y la otra es del 83. Fíjense, dos años de diferencia, pero coinciden, increíble, no siempre pasa esto, pero coinciden en 6-7 aspectos en su carta, desde el ascendente, el signo solar, una conjunción planetaria de los mismos planetas, etc. Y los mensajes en un caso es por qué tengo miedo a enamorarme o tengo miedo, exactamente dice que la supera el miedo al amor, no sabe cómo evitarlo, le va mal. Y en el otro caso tenemos una consulta en donde tenés una situación que te impide salir del encierro en el que estoy, no me dejo ser por miedos, increíble, pero mucha conexión entre estos dos mensajes que me llegaron al WhatsApp. No me dejo ser este encierro, digo, la persona que también tiene miedo a amar, hay también una especie de encierro, hay también una situación de falta de espontaneidad, seguramente hay cálculo, a la primera Laura le digo, hay ciertos aspectos de cálculo respecto al amor. En ambos casos hay una figura, puede estar en la misma cuadratura, hay una figura desdibujada desde el punto de vista del amor paterno, hay una especie de decepción en este sentido, o una posible idealización, que para el caso es lo mismo, a veces digo esto en las cartas y me dicen, no, yo a mi papá lo quiero mucho, fue fantástico, bueno, de alguna manera la decepción ahí viene por una idealización que después finalmente cae. Algo así como nunca los hombres van a ser como ese hombre, y si no directamente aparece una decepción ya en el evento concreto de reconocer esta distancia que había entre el padre infantil y el padre después cuando uno lo ve como adulto. En ambos casos generalmente aparece una figura materna más ligada al rol de madre que a lo que ella a veces representa como modelo en cuanto a mujer. Puede ser una mujer abnegada, una madraza, estas mujeres que ponen la cuestión de la crianza y de la familia quizás por sobre sus deseos y sus anhelos personales, y eso marca todo un modelo. Entonces en un caso el miedo es, en ambos casos, miedo a ser ustedes mismas, en un caso quizás lo traduce desde el punto de vista vincular, hacia un miedo a la decepción del otro, o esta cuestión de no poder transitar sanamente este vínculo amoroso, en definitiva es que no lo estás viviendo con libertad, no lo estás viviendo con plenitud más que con libertad, esto es porque no te estás dejando ser, no te estás dejando ser, acá hay un cálculo, hay una especie de hasta dónde me meto en esto, y siempre que se juega la cabeza interviniendo ahí en el amor, en el afecto, a veces nos juega una mala pasada. Así que bueno, me llamó la atención, me llamó la atención estos dos mensajes. Igual ya están más o menos orientados. Los destinos, por supuesto, en estos casos son los destinos de sentirse decepcionados por los demás. Ese sería el destino que se repite. Gisela dice que tiene mucha desconfianza, que la supera la desconfianza en los demás, así está expresado, me supera la desconfianza en mí y en los demás. Bueno, vamos a cargar la fecha, Gisela. Bueno, el mapa de Gisela, sí, una cuestión de desconfianza en vos y en los demás. Mirá, hay una cierta, o sea, el destino tuyo sería una especie de destino de no accionar nunca o de ser un poco sumisa y de esperar que aquel otro que pueda venir, por ejemplo, en una pareja sea una especie de protector o alguien que más o menos te encuadre en lo que vos deberías o no deberías hacer en tu vida. Esa sería como una especie de solución que vos podrías encontrar a modo de destino, que sería un destino de, digamos, de encontrar a alguien que te controle o que te maneje o que te domine. De alguna manera sería encontrar a alguien al que vos le vayas a dar la responsabilidad por lo que vos no te podés hacer cargo. Ese sería el destino. Entonces tenés muchas chances de ser una mujer sometida o manejada o controlada por una pareja. Esto con el tiempo lo vas a empezar a sentir por ahí un poco incómodo, a veces te podés llegar a quejar de esto, pero en realidad lo que se te está jugando es este que no me hago cargo de mí misma. Y acá hay un aspecto valiente que vos tenés que empezar a desarrollar en vos misma para poder tomar la aposta de tu vida. O sea, justamente, ¿no? La confianza. ¿Cómo crees que podés construir confianza en vos? Empezando a accionar, prueba y error. No tenés un manual que te garantice 100% de aciertos en nada. O sea, la vida es eso. Prueba y error. Cuanto más estés conectada con lo que vos realmente deseas y querés, cuestión que lo tenés que empezar a buscar, que no es fácil de encontrar así, porque sí, pero se puede, ahí vas a empezar a probar más, accionar más, porque te falta muchísima acción en tu vida, y después empezar a construir confianza, una confianza renovada. Entonces ya no vas a necesitar un otro del cual vos dependas, que venga a tomar decisiones por vos en tu vida, para que vos no te hagas cargo y te quedes quejándote de que el otro te maneja o que el otro te maltrata. ¿Entendés? Entonces es todo un proceso que si no lo haces, tu destino es el de la pobre mina que la maltrata y mira cómo el tipo la trata y esto y lo otro. En realidad lo que estás haciendo es no hacerte cargo de vos. Es como una prueba, una solución, pero una solución que no te conviene. Esto es lo que se ve un poco en tu carta. Además de, bueno, acá tenés que empezar a trabajar desde muchos lugares, no te comunicas bien, hay mucha represión de lo que sería el disfrute en la vida, hay mucha represión familiar desde lo sexual también, y hay mucha mojigatería en esa crianza, en esas mujeres que parecía una especie de conventillo. Digo, hay muchas cosas para conversar y para que puedas vos abrir en un trabajo. No sé si... De nada, Laurita. No sé si te quedó claro, Gisela. Bueno, vamos con más mensajes acá. Últimamente he quedado en estafas de otras personas hacia mí, tanto a nivel material como emocional. Un mensaje, este mensaje lo envía Esther. Esther, Esther es una oyente de siempre del programa. Bueno, a ver qué te podemos decir así cortito, Esther, como para que puedas orientarte. Así que sentís que te estafan. Bien. Bueno. Mira, acá lo que aparece como algo fuerte en vos es que tu forma de expresarte y de, digamos, de presentarte frente a los demás a veces está bastante lejos de lo que realmente te querés expresar. Quizás te puedan haber dicho que tenés una cierta ciclotimia o una cierta inestabilidad en esta forma en que te presentás. Pueden ser cambios, cambios de, digamos, de estados de ánimo o no terminando de ser vos sincera en la forma en que te presentás frente a los otros. Quizás no se dan cuenta los demás, pero vos internamente seguramente que sabés que a veces te acomodás más a los otros, más de lo que te gustaría. Y en esto, entre este acomodamiento, que a veces está bueno, ¿no? Porque te da, hay algunas dotes de diplomacia que podés llegar a tener. Pero a veces en este acomodamiento es como que vos te vas un poco de mambo y terminás falseando bastante lo que querés ser y lo que querés expresar. Que es como una forma de estafa. Es como una forma de estafa hacia vos misma. Siempre buscá esto, ¿no? Que retorne. Y el grado de desvío que vos podés tener respecto a lo que realmente sentís y querés expresar a lo que realmente expresás. Digo, si esto es alguna estrategia que puede convenirte o no, te lo va a dar el grado de enojos y el grado de frustración, esta sensación de frustración que no se tolera y que te genera enojos y que te genera ciertos estados un poco irritables. Digo, cuanto más aumente esto, es un signo de que más estás siendo una versión muy alejada de la que vos realmente podrías ser. Entonces, nada, esto te respondo a partir del mensajito y si no, para trabajarlo tendrías que orientarte con esto. Sos un oyente, digo, de siempre, o seguir escuchando los mensajes. Pero digo, si te siguen pasando estas cosas por ahí, entendés la diferencia entre escuchar la radio y hacer un trabajo realmente. Porque creo que hace un par de años que venís escuchando y te siguen pasando estas cosas. Digo, hay algo ahí que no estás trabajando. Y con respecto a las estafas económicas, fíjate las veces que quisiste hacer algo por vos misma y no lo hiciste porque no querías gastar el dinero y después terminás perdiéndolo en una estafa económica. Sabés a lo que me refiero, ¿no? A veces la inversión en uno es la mejor inversión. Si no te terminan estafando. Bien. Garaciela. Siempre repito el mismo patrón de hombres en mi vida. ¿Cuál es ese patrón, ma? Claro, a ver si te das cuenta. Del 1 al 10 del 63. Si estás ahí, decí, a ver si te diste cuenta cuál es el patrón. ¿Será esto de los hombres infieles? A ver. Hombres infieles. 1 del 10. ¿Qué hora es? Yo estoy hablando y no sé ni qué hora es. Bueno, 1 del 10. Sí. 1 del 10 del 63. Gracias a mi querido compañero de noches. Bueno, a los dos. Juan Imperial, por un lado, por la musicalización. Pero también a Gonzalo Comito, porque me hizo un mate espectacular. De alguna manera me levantó y me salvó hoy. Así que muchas gracias, Gonzalo. El 1845. Así que siempre hombres infieles. Ok. Hombres que traicionan. Hombres infieles. Okidoki. Y bueno. Sabes que acá me parece que hay una... Hay como una cuestión de... Fíjate, ¿no? No sé si estás vibrando así, pero... Como una cuestión de aceptación de todo. ¿Me entendés? Como si... No pudieras poner los límites a tiempo. Me suena a esto tu carta. Entonces... Indefectiblemente al final vas a terminar en esta infidelidad. O sea... Hay algo que no estás terminando de... De constituir como lo que vos permitís y como lo que vos no permitís. Ese mensaje no está claro. ¿Está? No sé si no lo sabés. No sé si es una postura... Con un intento de... De aires de superación de ciertas... ¿No? De ciertas situaciones. Como si quisieras trascender esto. Que en definitiva... Este... Es un poco bajo para vos. O mundano. Hay como una... Está la posibilidad de que... De que te pongas como en un lugar de... De vértelas como de superada. En algunas cosas. Este... Dando siempre una mirada optimista. Y aceptando casi cualquier cosa. Cuando en realidad... Viste decir que no. Y bancarte eso. A veces es... Bancarte que el otro... Frente a tu no. Te deje. O que se vaya a otro lado. ¿No? Este... Pero a veces se puede... Se puede quedar respetando. Tu límite. Y seguramente ahí te vas a sentir... Mucho más... Fiel... Este... A vos misma. En lo que querés. Entonces... Frente a la falta de límites... El otro avanza, 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 avanza. Hasta que un día vos decís... Bueno... Me siento... Me siento traicionada. Acá hay unas cuestiones también que... Habría que trabajar respecto a... A tu intimidad. Para conversarlo. No creo que estés transitando... Todas las fantasías... Que te animarías... Que te animarías... O... No creo que te animes a transitar... Todas las fantasías que tenés... En ese ámbito. Bien... Eh... Eso también es... Serte infiel... De alguna manera. Bueno... Tenemos uno más... A ver... Estela... ¿Qué dice? A ver... Bastante... Ah... A pesar de haber trabajado y ganado dinero... A veces... Más veces... A veces más... A veces menos... Es recurrente en mí quedarme sin dinero... No haciendo gastos extravagantes... Quizás cuidando el dinero... Aunque no aferrándome a él... Bueno... A ver... Si estás gastando... Si de alguna manera... Ese gasto vos creés que está justificado... Si lo estás disfrutando de alguna manera... Sí... Uno a veces gana el dinero para gastarlo... Si no... No tendría sentido... Ahora... Si vos en esto ves como una especie de... De... De destino... No sé... De fracaso... O de quiebra... No sé... No sé... En este sentido... Lo que te puedo decir... Por lo menos con respecto a tu carta... Estelita... Es que para vos... Con un sol en dos... ¿Qué es lo que tenés en tu carta? La cuestión del dinero siempre fue... Muy importante... Y siempre el sol en dos... Es capaz de generar el dinero... Y es capaz de... De gastarlo... Pero principalmente... Lo que no tenés que dejar es que... Esta cuestión que tiene que ver con la casa dos... Que es el valor que... Que a veces uno... Eh... Quiere generarse en su vida... Que a veces pasa solamente por... Generar dinero... No sea lo único... ¿Está? Digamos... Vos con la edad que tenés... Ya con el... Con el camino transitado en tu vida... Seguramente debés haber generado... Otros tipos de valores... Que han sido más importantes... Que este del dinero... Por eso... Si en este caso... Te quedaste con esta pregunta... Después de tantos años de vida... Bueno... Ahí... Tendríamos por ahí que... Que terminar de cerrar algunas cuestiones... Para que... Esto no sea... Más que una curiosidad... Si pasa por algo más que una curiosidad... Quizás no hayas visto... Estos otros valores... Necesarios... Para que vos puedas construir en tu vida... Y te puedas haber aferrado demasiado... Solamente al plano material y económico... Esto... Podría haber sido una prueba no superada... ¿Está? Pero si es solamente anecdótico... Esta cuestión... Viste... Un comentario... Bueno... Tenés... No sé... Tenés... Este... 85 años... Qué sé yo... Si es algo anecdótico... Este... Nada... La viviste así... La vida... Ganaste guita... La perdiste... La usaste... Pero... Tendrías que haber descubierto otros valores... En vos misma... Y en la vida en general... ¿Está? A veces las personas... Con el sol en casa 2... Se dedican demasiado tiempo... Al tema guita... Y se pierden oportunidades de disfrutar otras cosas... Bueno... Vamos hasta aquí... Gente querida... Esto fue Buenas Compañías... 11 6366 1426... Es mi teléfono... Lo repito... Para quienes no hayan podido anotarlo... Si quieren... Alguna entrevista privada... Conmigo desde mañana... Puedo contestar sus mensajes... Y consultas... Al 11 6366 1426... Si soy psicólogo... Astrólogo... Además... Utilizo las herramientas... Estas para... La orientación... Hacemos la carta natal... El estudio... O directamente... Pueden llamarme para una consulta... De terapia... Me han acompañado... En el día de hoy... Como les dije antes... En la operación... Primero estuvo Subirana... Que le dimos el pase... Y lo... Lo mandamos a la casa... Y ahora... Nuestro querido... Juan Imperial... Que se quedan con la madrugada... De Juan Imperial... Espectacular... No se la pierda... Una gran compañía para la noche... Y ahí está... Riéndose... Disfrutando... De este final de programa... Y lo saludó... Desde el vidrio... Gonzalo Comito... Nuestro querido productor... Será hasta mañana... Con más buenas compañías... Noche de Viernes... Mora Conti... Daniel Martínez... Veremos... Seguramente... Yo también esté acompañándolos... Ha sido un placer... Esta noche... Compartirla con ustedes... Que tengan buenas noches... Hasta mañana... Si estás la entrada... O la salida... A gustarles y a disgustarles Siempre en partes iguales No es la angustia Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios AM 1220 KHz LRI 224 Buenos Aires, Argentina Pasa a transmitir ahora El himno nacional argentino En cumplimiento de la ley 25.636 Sancionada por el Poder Ejecutivo Nacional LRI puedas ver tu ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!